Vamos a la manito bien arriba haciendo palmas Y hoy, ya llegó, oye que sabor Llegó los deditos de sólidos para todos su vez Una vueltecita sensual Vaya un saludo grande para la gente de Arapán, Patricado, Mahuaca Toda que ahora dice Y ese placito maestro Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que el eslo amor, lo imponeta Hasta cuándo sufriré esta pena Tus recuerdos lastiman mi vida Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor, lo imponeta Hasta cuándo sufriré esta pena Tus recuerdos lastiman mi vida Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Vas a llorar, voy a llorar Arriba la mano dice Un, dos, tres A fuerte, a fuerte, a fuerte, a fuerte, fuerte, fuerte Recordando un clásico Al estilo de sonido En vivo Vaya la chica del fondo Canta Moise Una muertecita Oye Mario Se lo ha encontrado maestro Y los teclados de Maxi Rico Esa tonta entra Dice Cómo pude enamorarme Cómo pude fingerme en ti Tan bonita y mentirosa La insonera eres tu Lágrimas he derramado Solamente por tu amor Hoy me quedo aquí sufriendo Por culpa de tu traición Santa Moise Traición era me las imase Te burlaste de mi amor Traición era bien sido Pero un día la pagarás Traición era me las imase Te burlaste de mi amor Traición era bien sido Pero un día la pagarás Vamos colando a noviembre arriba Haciendo palmas Escucha Rico para Que no se me hace te gusta Y luego dice Solito otra vez Solito otra vez Allá Canta la chica dice A muerte A muerte A muerte A muerte Para la chica del fondo Para salir Para todas las que están en el fondo Canta, canta Canta Moise Canta Moise Canta Moise Tramposa 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 Tarde te arrepentirás Tramposa 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 Porque no sabes amar Para la chica del fondo Para la chica del fondo Para la chica del fondo Canta Moise Que no necesito Canta Moise Tarde la chica del fondo Real Vuelve 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 Pinicia Dino 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 Cholito otra vez Cholito otra vez Y nos vamos Chau, chau, chau